Autoridades del MARN y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentaron el Inventario Nacional de Humedales, el cual recoge la actualización de las condiciones físicas, químicas, biológicas y socioambientales de los 126 humedales del país, entre ellos siete de importancia internacional protegidos por la Convención Ramsar, Área Natural Protegida Laguna del Jocotal, Complejo Bahía de Jiquilisco, Embalse Cerrón Grande, Laguna de Olomega, Complejo Guija, Complejo Jaltepeque y Complejo Barra de Santiago. En el estudio se detallan las extensiones terrestres y marinas, así como los usos de suelo. De los cuales 91 son continentales, 35 son marino costeros, hay humedales con una extensión entre 0.04 hectáreas y 31.587 hectáreas, siendo Bahía de Jiquilisco el humedal con mayor extensión. Tenemos 9.400 kilómetros de ríos, 377.5 kilómetros de litoral y alrededor de 1.700 estanques que también se consideran humedales por los servicios ambientales que prestan. El inventario es una herramienta que permitirá a los diversos actores nacionales y locales mejorar la gestión de estos importantes ecosistemas. Este tipo de estudios nos permite caracterizar cada uno de ellos, qué amenazas tiene, qué potenciales tiene, cómo está proveyendo ciertos bienes y servicios a los territorios para que sean valorados e incorporados en las agendas de desarrollo de los territorios y de los municipios. En los territorios, en la medida que nosotros tengamos la información actualizada, nuestros territorios pueden ser mejor gestionados, conociendo todos que estos territorios tienen una riqueza invaluable. El inventario fue realizado por el proyecto Conservación-Uso Sostenible de la Biodiversidad y Mantenimiento de los Servicios de los Ecosistemas de Humedales Protegidos de Importancia Internacional, ejecutado por el MARN, financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial, GED, por sus siglas en inglés, y administrado financieramente por el PNUD. Reafirmamos nuestra disponibilidad y compromiso de continuar apoyando al país en la reducción de las vulnerabilidades y el aumento de la resiliencia, así como el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.